Las acciones de saneamiento financiero en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas continúan, informó el director general Francisco Javier Martínez Muñoz, quien detalló también que la deuda que mantienen varios municipios con este organismo se aproxima a los 10 millones de pesos. Hemos tratado de transparentar los recursos del instituto. Quiero decirles que hemos hecho un buen esfuerzo para recuperar todo lo atrasado. Son alrededor de 10 millones de pesos lo que nos deben, ya ha bajado 10 millones de pesos lo que nos deben algunos municipios que es Juchipila, Juana de Mayo, Pozol. Son adaudos y aportaciones de estos entes. Además, destacó que los negocios pertenecientes al ISTEZAC, como las farmacias, tiendas y mueblerías, han aumentado sus ganancias a 25 millones de pesos al año. Todo negocio en el Instituto de Pensiones tiene que generar utilidad, productividad y eficiencia. Yo creo que eso ha sido, o sea, ahora sí la gama perfecta del equipo de trabajo que hemos hecho en el sentido de arredituar, de dar utilidad a los negocios. Ahorita alrededor del 80% de los negocios son arredituables. Estamos diciendo tiendas, farmacias, mueblerías. Adelantó que otra de las acciones que realizarán es la subasta de un terreno para garantizar el pago de pensiones a jubilados y que podrá realizarse en septiembre. Los bienes inmuebles que tenemos, en el caso que nosotros, en la legislatura, que fueron los terrenos, se tiene que subastar, se tiene que vender este bien, que a fin de efecto, si ustedes ven el origen de esos terrenos, anteriores gobiernos lo pagaron con terreno. Al total, hay que venderlos para arredituar ese fondo de pensiones, como otros estatutos de pensiones donde lo están teniendo y que están siendo frente a la necesidad principal de obligación, que es los pensionados. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.